Más que nada, como en los últimos partidos nos acostumbramos a ganar más que nada y no perder, creo que esa identidad es muy importante en la confianza de cada jugador. Mis compañeros me han apoyado en cada momento, más de los buenos. Más allá de que el club sea grande, tener compañeros de esa calidad está bueno. Es una locura cuando llegué acá. La gente no podía creer. Nunca había jugado en un club grande, más allá de que dice inferiores. No es lo mismo. Yo creo que me superó cualquier expectativa que yo tenía, pero para bien. Estuve muy contento sobre eso y se ha podido crecer mucho en lo personal. En mi caso, yo llegué, más en el momento malo que estaban, me recibieron notable. Eso es a valorar, porque a veces el momento es complicado y más cuando hay mucha presión en un club grande, puede ser diferente. Pero la verdad que se portaban muy bien conmigo y ahora estos nuevos jugadores que vinieron también se han integrado muy bien en el plantel. Yo creo que se formó un lindo grupo y bueno, es la base de todo para pelear por el campeonato. Había como 4.000, 5.000 personas, me han comentado. Es una locura. No solo la salida del estadio, sino que en la ruta también. Por eso no demoramos tanto. Cada uno o dos kilómetros veía una cantidad de gente impresionante. Veía gente también que tenía mi remera, cosa que es raro para mí. Yo recién arranco que la gente esté comprando mi remera, diga mi nombre. Es muy lindo, obviamente. Uno se siente muy bien, pero es raro también. Pero de a poco yo creo que lo voy a ir asimilando y bueno, darle esa alegría a la gente, a lo último, de no descender, obviamente. Yo creo que fue lo más grande que me ha pasado en la vida por ahora. Y bueno, partido de la sensación fue de ese duro momento cuando cometo un error a lo último, que nos salvamos. El equipo siempre estuvo ahí, la gente también. Y bueno, rápidamente enfocarse en lo que venía, en ese partido de definición, que lamentablemente nos tocó jugar, pero también tiene su parte buena porque hicimos victoria. Yo creo que esos partidos son para valientes y lo pudimos sacar adelante. Y por lo mucho que he aprendido en este corto tiempo, siempre tenés que ir partido a partido y obviamente salir campeón. Yo quiero salir campeón, quiero ganar todo lo que juegue y más en el club, como te digo, en el que estamos, que te obliga a eso y eso es lindo. Ahora empieza una nueva historia, que es un nuevo año, que sigan alentando como lo hicieron, que eso es increíble, que si Dios quiere pronto van a poder volver a la cancha, que me dijeron que es muy lindo y estoy haciendo el Monumental lleno y estoy deseando con todo mi corazón también poder jugar con toda la gente. Bueno, mandarle el agradecimiento, como te digo, de que siempre estuvieron y nada, esperar lo mejor, que nosotros vamos a dar todo para salir campeón.